Hola, muy buenas noches, sean bienvenidos a otro podcast de Tecnología e Informática con Tomás González. En esta ocasión voy a hablar acerca de, digamos, Windows 12 y la compatibilidad que va a tener con el hardware en el futuro, ¿vale? Digamos que se quiere... Hace unos días me vino un suscriptor y me preguntó acerca de que Windows 11 iba... Windows 12, perdón, iba a dejar gran parte de la retrocompatibilidad hacia atrás. En el tema del procesador de Ryzen, creo que del Ryzen 9 y algunos i7 y algunos mismos, ¿vale? Decirte que cada vez que Windows cambia de una versión a otra es normal encontrarse, aunque va a haber ciertas incompatibilidades. Decir también que si te compras el ordenador ahora mismo no tendrías por qué preocuparte, por lo menos en un principio, ¿vale? A menos que te lo compres muy, muy barato, no tendrías por qué preocuparte. Generalmente los nuevos procesadores, preocúpate si tu procesador tiene por lo menos 4, 3, 4 años. Pero si tu ordenador tiene un año o dos años no tiene de qué preocuparte, ¿vale? El, digamos, el tema de la compatibilidad en Windows siempre... Decirte que Windows es de los sistemas operativos más compatibles que existen. Es decir, tú creas un script en Linux y posiblemente dentro de dos versiones no te funcione. Tú creas un programa en Linux usando C++ la última versión y posiblemente dentro de dos versiones no te funcione. Eso en Windows es impensable. O sea, la mayor parte del software en Windows tiene una vida media de 10 años, ¿vale? Es decir, también de que Windows ha tendido a crear un sistema operativo cuando, digamos, se han producido muchísimos cambios y a ellos más o menos le ha interesado. Un ejemplo de ello es que Windows XP pegó el salto hacia el Windows Vista cuando hacía falta PCI Express y cuando la memoria RAM la gente demandaba de 4 GB y no lo soportaba Windows XP. Creo que soportaba 3,5 o algo de eso era, ¿vale? Windows 7 tenía los mismos requisitos que Windows Vista. De Windows 7 a Windows 8 hacía falta... No, necesitabas tener Wi-Fi que era el sustituto a la BIOS, ¿vale? Digamos, el Wi-Fi tenía algunas características como que metía ratón, etc. Y Windows 10 tenía los mismos requisitos que Windows 8, es decir, Wi-Fi. Y Windows 11 necesita TPM. Aún no se sabe qué requisitos así estrella va a necesitar Windows 12, pero a mí me huele un poco que como se está jugando mucho con inteligencia artificial y todo esto, seguramente necesitemos un procesador que incluya algún tipo de tarjeta gráfica para el uso óptimo de Copilot. Esto es una teoría mía, es una teoría que no está confirmada en ningún lado, yo por lo que me van escuchando noticias por aquí y por allá. Es posible que pidan eso, ya que por ejemplo la tarjeta gráfica que piden es por lo menos 3x de tipo 10. No, de la GPU. Mira, lo que piden, según lo estoy mirando aquí, en los requisitos mínimos de Shakata, es por ejemplo una GPU compatible con DirectX 10, bueno, con DirectX 12, perdón, que es lo que estoy pensando. Una GPU compatible con DirectX 12, conexión a Internet, bueno, conexión a Internet, yo creo que todos los equipos a día de hoy van a tener, que tienen conexión a Internet. Y bueno, es un tema interesante y quería decirte que bueno, si tienes un procesador de hace más de 3 años, es posible que te toque renovar equipo. Es decir, dices también de que yo no lo renovaría, ¿vale? ¿Por qué? Porque generalmente para pasar de una generación a otra va a haber, digamos, una transición que puede durar 2, 3, 4 años. O sea, recuerdo yo que Windows 7 tardó 3, que Google Chrome tardó 4 años en abandonar Windows 7. Creo que a día de hoy todavía Windows Chrome, perdón, Chrome, soporta actualizaciones dentro de Windows 10. O sea, es muy osado decir de que, vamos, hay que comprarse un equipo nuevo por narices. O sea, en ese tipo de, cuando hay un cambio de hardware siempre hay una transición y yo vería una tontería comprarse un equipo nuevo, ¿vale? Y los equipos que comprar, que se vayan a comprar, ya te digo, que tengan cierta potencia y poquito más. En fin, espero que os haya gustado este vídeo, que os haya sido entretenido y sin más mis vídeos. Un saludo y hasta la próxima. Chao. Chao.